Hoy todo se trata de ser más eficientes y efectivos. De aprovechar siempre de la manera más inteligente los recursos disponibles. Todos conectados, todo en red. Un centro de servicios compartidos es una estructura que centraliza la ejecución de procesos comunes a un grupo de empresas o unidades de negocio a través de la estandarización, automatización de procesos y mejores prácticas. Así, desde este punto, lograr economías de escala, maximizar la eficiencia, efectividad, escalabilidad y mejora continua de las operaciones. Y en Suramérica, en el Pacífico colombiano, hay un lugar que tiene excelentes características para el establecimiento de centros de servicios compartidos para todo tipo de industrias. El Valle del Cauca y Cali Es la tercera ciudad más grande de Colombia como centro urbano y económico. Recurso Humano Es una región con gente creativa, amable y muy trabajadora. Con cultura de servicio y alto sentido de pertenencia. Gran disponibilidad de recurso humano de alto nivel. Universidades y una oferta educativa de alta calidad en programas de pregrado, especializaciones, maestrías y doctorados. La región se fortalece en bilingüismo. Cuenta con programas enfocados a promover la enseñanza del inglés para estudiantes de colegios públicos. En el sur de Cali, se ha creado el Clúster del Conocimiento, por ser el lugar donde convergen las principales universidades, colegios y los centros de investigación e innovación. Infraestructura y conectividad, excelente ubicación geográfica para establecer operaciones de contingencia y redundancia. Una región conectada con el mundo a través del cable de comunicación del Pacífico y de 5 más que ingresan por el Océano Atlántico. Cali es además la única ciudad de Colombia con una red de fibra óptica propia que recorre el perímetro urbano y garantiza alta disponibilidad y velocidad en la conectividad. Cali cuenta con espacios de apropiación digital que permiten a la población el uso de las TIC mediante un modelo de servicios sostenible. La región ofrece salarios muy competitivos en las áreas de servicios. Además, los costos promedio de los arrendamientos y propiedad raíz son inferiores al de otras ciudades latinoamericanas y nacionales y cuenta con una amplia oferta inmobiliaria de primer nivel para ubicación de oficinas y centros de operaciones. Cuenta con un sólido tejido empresarial industrial local y multinacional. El clúster de tecnologías de la información y comunicaciones y el clúster de servicios tercerizados sirven como una plataforma para la aceleración de la competitividad, la innovación, la formación y la investigación de estos sectores. Bienvenidos a una región que crece y se fortalece, que tiene las puertas abiertas, que tiene la gente, la experiencia. Bienvenidos al Valle del Cauca, la región que lo tiene todo para establecer su operación de centros de servicios compartidos.